Bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Esperamos, como ustedes saben bien, que en estos días estamos solamente atendiendo así la computadora. Si es posible, podemos contestar también cualquier comentario o duda que tengan por internet. Esperamos que todos estén realizando también sus prácticas de tarea en el hogar. Y el día de hoy, pues el maestro nos regala, en esta semana, lo que es el capítulo sexto. Dice que Tzalcóatl, el dragón luminoso de los aztecas, es el dios Arpócrates de los egipcios. El dios Arpócrates de los egipcios también está muy simbolizado en algunas estelas mayas. Y, bueno, entre las culturas de los pueblos de Sudamérica, del sur de México y Centroamérica, perdón, que son los mayas, pues también es Kukulcán. Es el símbolo de la serpiente emplumada. Y, bueno, si en el transcurso de la lectura, que es muy corta, tenemos algún comentario, alguna duda, con mucho gusto, por nuestra parte, quisiéramos compartir también algunas reflexiones. Y, bueno, antes de comenzar, no sé si alguien tenga también cualquier duda sobre la práctica de la semana pasada. Hay que salir en astral, ¿verdad? Por lo menos hay que estar más conscientes de nuestros sueños, anotarlos y estar muy al pendiente. Obviamente, de comprender que no somos solamente una vida material, humana, como la conocemos, sino que también, pues, nos extendemos a ese mundo que llamamos de los sueños y que debemos de convertir en una realidad consciente. Bien, ¿todos pudieran hacer sus prácticas? Más o menos. Es muy difícil, dicen algunos. Bueno, hay que acordarnos siempre que la constancia, ¿verdad? La constancia y, claro, mientras nosotros no tengamos un cuerpo astral solar, pues es obvio que lo que nosotros podemos es, pues, esperar la ayuda superior. Superior, pero el recuerdo de nuestros sueños es importantísimo también para nuestro trabajo psicológico. Algunas veces son experiencias maravillosas que el ser, se dice, nos regala y otras veces son experiencias maravillosas que también el ser nos regala, pero que están más relacionadas a darnos cuenta de nuestras realidades inconscientes o de lo que podríamos denominar esotéricamente esa visita a nuestros pequeños mundos o grandes mundos infiernos o inferiores. Entonces, ninguna de las experiencias es ningún desperdicio. Cualquier sueño, cualquier recuerdo que traigamos, siempre es bueno anotarlo. A veces, con el tiempo, se nos revela también el significado, muchas veces, de un sueño. Entonces, anotarlo, recordarlo, estar siempre atentos. Bien, ¿y por internet? ¿Qué tal? ¿Pudieron hacer sus prácticas? Ahí se oye siempre un silencio. Bien, mientras vamos leyendo, dice así. Así, jinas, seres, pueblos o cosas que el velo de la cuarta dimensión oculta a nuestra vista. En el capítulo 3, hablamos de los cuatro cuerpos de pecado. Estos sirven para la manifestación del hombre en el mundo físico. El cuerpo físico puede actuar dentro de los planos o mundos suprasensibles sin perder sus características fisiológicas. Vean esto. El cuerpo físico puede actuar dentro de los planos o mundos suprasensibles sin perder sus características fisiológicas. En el mundo físico-químico reina la ley de la gravedad, es decir, en nuestra vida física. Reina, dice el maestro, la ley de gravedad. En los mundos de la cuarta dimensión, solo la ley de levitación. ¿Sabemos lo que es la ley de levitación? Es como cuando un San Francisco de Asís flotaba, ¿verdad? O cuando un Jesucristo camina sobre las aguas, etc. Dice, la energía desprendida del fuego solar, la energía del sol, está fijada en el corazón de la tierra. Es decir, la energía solar pasando por todas sus transformaciones. Recuerden que incluso nosotros, los seres humanos, somos receptores, generadores y luego transmisores de esas energías cósmicas que enviamos al centro de la tierra. Dice el maestro, entonces, la energía desprendida del fuego solar está fijada en el corazón de la tierra y ella es el núcleo vibrante de las células de todo ser viviente. Ella es la luz astral, el azoe y la magnesia de los antiguos alquimistas. Cuando el maestro Jesús, el Cristo, caminó sobre las olas del mar de Galilea, llevaba su cuerpo sumergido en luz astral. La luz astral compenetra a toda la atmósfera. Es la causa de los maravillosos poderes en el hombre y el fuego sagrado de toda la vida. Como hemos dicho y como siempre les recordamos, cuando sobre todo tenemos conferencias más nuevas, ese fuego solar es parte de lo que llamamos la vida misma, que nos infunde el sol. Los propios biólogos sabemos que no pueden definir qué es la vida en sí. O sea, pueden estudiar los fenómenos, procesos de la vida, pero no la vida en sí. Pues quizás solamente a nivel místico se dice que cuando Dios creó a Adán, sopló sobre él, ¿verdad? Es decir, le dio ese soplo de la vida. Es decir, la vida en sí no la hemos podido meter en un laboratorio químico para entender qué es la vida. Entonces aquí el maestro Samael y todo lo que son las enseñanzas más internas de grupos y de pueblos antiguos, nos enseñan que la luz que proviene de ese fuego, no de un fuego que se está incendiando, sino de una luz que proviene del fuego, ¿verdad? Como sol, como eje de nuestro sistema solar, pues se concentra en el centro de la tierra, que inclusive podríamos aquí mencionar, que en otros textos el maestro Samael nos explica, que está siempre girando como en ese santo ocho, ¿verdad? Esa energía en el corazón de la tierra está siempre girando como en esa figura del infinito, de un ocho acostado. Curiosamente, y ustedes lo saben también muy bien, las corrientes marinas tienen esos giros también que provocan después las lluvias, etc. Es decir, toda esta energía solar que pasa a través de todo el ecosistema y se sintetiza ya en el centro de la tierra luego, es la que también mueve, vamos a decir, esos ecosistemas en nuestro propio planeta tierra. Obviamente sabemos que esto no es una explicación que provenga de la ciencia, sino que inspirados en la misma ciencia podemos entender un poquito lo que aquí el maestro Samael nos dice. Entonces, cuando un ser humano puede condensar esa energía, dice el maestro entonces que esa es la luz astral, es decir, un Jesucristo caminando sobre las aguas del mar puede lograrlo porque se dice que pasa su propio cuerpo a ese estado que llamamos Ginas, es decir, se lleva el propio cuerpo al mundo astral y entonces flota sobre las aguas. Lo mismo encontramos en un San Francisco de Asís y en grandes maestros orientales también que todavía hace algunos años atrás era un misterio el hecho de poder ver que levitaban o levitan quizás todavía algunos de ellos. ¿Alguna duda hasta acá? Dice, por el conocimiento, la voluntad y la fe podemos sumergir nuestro cuerpo físico en el océano infinito de luz astral, podemos desmaterializarlo o darle la forma que queramos, hacerlo elástico o fluido hasta el grado de que podamos atravesar con él planchas de hierro, montañas, paredes, etcétera, sin que reciba daño alguno. Podemos viajar en él de un lugar a otro a velocidades supersónicas o hacer que permanezca invisible para la retina del ojo físico. Bueno, pues de esto que podríamos decir, por lo menos aquí en México, de repente cuando uno platica con personas que todavía viven en lugares de comunidades que no se han alejado de ese contacto con la naturaleza, sobre todo aquellos pueblos que nosotros diríamos más sencillos, que realmente son admirables todavía, pues narran, hacen muchas narraciones de que de repente pues alguien se podía transformar, incluso de repente alguien nos comentaba por ahí que a uno de los niños le gustaba jugar, que giraba, daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta y luego eso nos relataban, se convertía pues finalmente en un gallo o en un animalito así y luego regresaba a su forma original. Yo sé que para muchas personas esto es algo que sería imposible de creer, pero recordando por ejemplo a los pueblos, pieles rojas, apaches, sioux, hopis, etcétera, tradiciones del norte de México, se recuerda mucho todavía lo que es ese nahualismo. El nahualismo está relacionado al contacto que nosotros tenemos con nuestro nahual o nuestro tótem, dicen algunos, y es muy increíble, muy maravilloso. Yo no digo que nos dediquemos una vida a practicar esto para convertirnos como los aztecas en caballeros águilas o caballeros tigres. El fenómeno pues es algo que habría que estudiar, pero sí les menciono que en el mundo astral, si uno lleva este conocimiento, la voluntad y la fe suficiente, uno puede desdoblarse también y verse convertido en ese nahual o en esa parte que representa ciertos valores del ser, muchas veces asociados a las capacidades, vamos a decir, del tigre, del águila, del animal que corresponde. Entonces, bueno, esto nos dice el maestro Samael. Por otro lado, pues hay muchos casos, sobre todo en la época de las guerras mundiales, en las épocas de persecuciones, que grandes maestros logran hacerse invisibles simplemente, no porque desaparezcan, sino porque pueden hacerse invisibles, dice el maestro a la retina del ojo. Y si por ejemplo se leen ustedes el vuelo de la serpiente emplumada de Cosani, creo que se llama, ahora no lo recuerdo, pero el título del libro es el vuelo de la serpiente emplumada, se van a dar cuenta que de repente muchos maestros, no solamente la gnosis o la gnosis que el maestro Samael nos enseña, pues hablan de este tipo de fenómenos, ¿verdad? de maestros que en momentos de peligro saben hacerse invisibles, es decir, desaparecer a los ojos humanos. Y esto, pues cuánticamente es muy posible. Tan posible es que según la física cuántica decíamos, nosotros lo que vemos como sólido no lo es tal. Nosotros lo consideramos sólido y es ahí cuando, pues no podemos fusionarnos con esa naturaleza. Pero técnicamente o teóricamente hay tantos espacios vacíos entre los átomos que forman parte de un sólido que fácilmente deberíamos poderlo atravesar según la física cuántica. Yo solamente les estoy poniendo aquí un panorama y queriendo quizás compartir que todo esto sí que lo podemos llevar al mundo astral. Y bueno, si algún día el ser lo permite podamos materializarlo incluso en el mundo físico. No sé si tengan algún duda, algún comentario. Ahora todos están silenciosos. Dice, la energía solar es luz astral. Su esencia es el poder cristónico. Es decir, cristónico de Cristo, ¿verdad? De energía crística. Entonces, la energía solar es luz astral. Su esencia es el poder cristónico encerrado en el polen fecundante de la flor, en el corazón del fruto del árbol, en las glándulas de secreción interna del animal y del hombre. El hombre, su principal asiento, está en el coxis. Los aztecas denominaban a este sagrado poder como la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, que sólo despierta y asciende hasta nuestra glándula pineal por medio de la magia amorosa. Es decir, toda la explicación de la luz astral es para comprender que así como decimos que esa energía solar se queda como sintetizada en el centro de la Tierra porque es de ahí de donde va a girar o a extenderse a nivel de nuestro planeta Tierra. Entonces, de alguna manera, el maestro nos está queriendo hacer comprender que esa luz, ese fuego solar, esa energía que llamamos vida, que los biólogos no han podido definir, por supuesto, por claro, por lógica, está sintetizada en el centro de cada ser vivo. En el caso de la flor, pues ese centro de vida obviamente está en el polen, dice el maestro, fecundante, porque es el que va a generar más vida. Finalmente, allí está encerrada la potencia, la luz astral, el fuego, la energía que puede provocar, pues, una nueva vida. En el caso del animal, pues en sus glándulas de secreción interna y en el caso del ser humano, obviamente en nuestras glándulas también de secreción interna y obviamente en la energía creadora o en el centro sexual. Este centro sexual, ustedes saben que he trabajado en esa magia amorosa que dice el maestro Samael, conecta la energía del polo positivo y el polo negativo. Cuando esa energía, como una luz, ¿verdad? Como la luz que ustedes ven cuando prendemos un foco, es que, ¿qué hacemos? Pues apretamos un botoncito que conecta el polo positivo y el polo negativo, ¿verdad? Cuando esos polos están conectados en esa magia amorosa, entonces, esa energía, como una especie de voltaje, se dirige hacia el coxis para despertar a esa serpiente sagrada que en su forma primera es kundalini, como lo hemos ido explicando y que en su nivel más elevado, cuando estamos ya hablando también, ¿verdad?, de el trabajo iniciático, se conoce también como quetzalcóatl, la serpiente emplumada que habrá de subir cañón por cañón o vértebra por vértebra. Es decir, según los pueblos aztecas, quetzalcóatl debe de pasar por el centro de la mariposa, ¿verdad? Porque nuestras vértebras, si nosotros las vemos, para los pueblos antiguos les inspiró decir que eran como la figura de una mariposa. No sé si ustedes han visto una vértebra de una calavera humana, ¿verdad? Si lo vemos en un corte así, bueno, cada vértebra es un hueso con un agujero por donde cuando estamos vivos está la médula espinal, obviamente, y en sus lados, pues la figura que los pueblos antiguos dijeron la mariposa, ¿verdad? Por cierto que es interesante, por ello, el templo, ¿verdad? Que está en Teotihuacán al lado precisamente de la pirámide de la luna con, pues obviamente, su altar de sacrificio y todo esto que es maravilloso en forma muy simbólica. Entonces, nos dice el maestro Samael, decíamos y repetimos, esa energía crística, cristónica va a estar encerrada en las gónadas creadoras principalmente y en las glándulas de secreción interna porque las glándulas, el sistema glandular es muy maravilloso. O sea, cuando nuestras emociones trabajan de forma desequilibrada, forzamos a nuestro cuerpo a no trabajar correctamente y claro, como resultado después decimos que una persona si tiene un desajuste hormonal va a tener tendencia a la depresión, a la tristeza, etc. Y le echamos la culpa a que tenemos un desajuste hormonal pero realmente nosotros somos los que provocamos ese desajuste con las emociones negativas bien puedan ser bonitas, entre comillas, o feas porque ambas emociones negativas son negativas en el sentido de que incluso la gran carcajada estruendosa llena de aparente alegría, ¿no? la emoción de que ganó el partido de fútbol que te puede producir bueno que casi te mueras de disque alegría, son emociones que aunque llamamos nosotros positivas al final son negativas, ¿verdad? Entonces dice que Quetzalcóatl es el Espíritu Santo no es está más relacionado a la energía crística decíamos nuestra madre Kundalini Shakti sí entonces Quetzalcóatl para acabarlo pronto es el símbolo del Cristo mexicano vamos a decirlo así sí, obviamente se maneja la energía que llamamos del logo solar de la vida misma pero es a través de la fuerza de Quetzalcóatl que puede ascender vértebra por vértebra y obviamente esto despierta solamente dice el maestro a través de la magia amorosa queremos regresar a este punto pero vamos a terminar de leer dice el dios Arpócrates es el mismo de los egipcios ese nombre recibe es Quetzalcóatl entre los aztecas el dragón luminoso ¿verdad? decíamos por su figura serpentina dice el dios Arpócrates gobierna la energía de la luz astral es decir Quetzalcóatl el Cristo interno es quien gobierna ese fuego solar en nuestro interior en el antiguo panteón egipcio es el símbolo viviente del sol es Ra ¿verdad? al salir cuando el sol sale en la entrada de la primavera hijo de Isis y de Osiris nació después de la muerte de su padre en el día más corto del año ¿cuál es el día más corto del año? el solsticio de invierno la época en que festejamos el nacimiento de Jesucristo ¿verdad? dice y en la época en que el loto florece las tradiciones lo representan como un ser débil que no llega a su madurez sino transformándose en aurus o sea en el sol con todo su esplendor su culto se introdujo en Grecia y Roma con algunas alteraciones en Grecia y en Roma dice ahí aparece como dios del silencio y lo representan con el índice sobre los labios como diciendo ¿verdad? en el silencio tienen su punto de contacto el infinito reposo y la infinita actividad entonces el dios arpócrates entre los griegos y romanos tiene esa variante que además representa lo hermético no se olviden ustedes que el trabajo interno siempre ha sido hermético dice es que por ahí escuché que el placer se parece a la felicidad pero no es lo mismo y es lo que te dan todas esas emociones así es lo que cuando hablábamos de las emociones negativas pues que llamamos placenteras realmente nosotros si no nos despegamos de esas emociones negativas pues no conocemos lo que son las emociones superiores de felicidad de paz de amor etcétera porque estamos muy llenos obviamente muy identificados entonces bueno queríamos aquí termina el capítulo es un capítulo muy corto y nos da tiempo para hacer algunas reflexiones que en conjunto con ustedes pues podamos incluso si gustan participar en el trabajo de Quetzalcóatl en este capítulo el maestro simplemente nos está diciendo nos está poniendo en conocimiento de que la fuerza de la vida y sus poderes es tan maravillosa tan grande que quizás nosotros no como dice los profanos no alcanzamos a darnos cuenta de todo el potencial que hay en esa luz astral que es nuestra vida y desperdiciamos muchas veces nuestra vida simple y sencillamente utilizando nuestras energías pues en el trabajo en las preocupaciones materiales y en las luchas que podemos llamar o denominar materiales por estar representadas en este plano físico esto quiere decir que una persona pues finalmente puede considerarse material cuando se ha desconectado de la energía espiritual vamos a decirlo así ¿no? o sea el hecho de decir materialista no estamos solamente diciendo codicioso del dinero sino materialista es también quien no puede quien no puede ver que hay una vida también energética espiritual y o e interdimensional interdimensional porque no vivimos solamente en esta dimensión si nosotros no recordamos lo que hacemos en ese mundo astral o mundo de los sueños bueno pues es porque tampoco recordamos que hacemos a veces en un solo día de nuestra vida y si hacemos una retrospección podemos comprobarlo nos interesa lo que podemos comprobar en este caso entonces partiendo de ese punto donde nosotros podemos comprender que hay una vida más cuando observamos las personas que vienen por ejemplo a estos estudios nos empezamos a dar cuenta de un punto importante casi siempre una persona que busca estos estudios lo busca en función de que quiere resolver sus problemas ¿no es así? casi siempre una persona y no estoy generalizando se afianza a la psicología gnóstica buscando resolver sus problemas debido a un sufrimiento que tiene específico hay algunas personas y sobre todo pues tiempo atrás los jóvenes porque ahora vemos que los jóvenes tienen una falta de inquietudes también bastante grande ¿no? ¿al iniciar? no, al iniciar al iniciar hay personas vamos a decir que venimos porque tenemos un problema que queremos resolver y nos han dicho que nos ha ayudado mucho esto otras personas tienen un problema de salud otras personas tienen inquietudes y de esas inquietudes muchas veces alguien dice bueno a mi lo que me gustaría es aprender a leer las cartas del tarot o salir en astral o estos temas que no los dan en la escuela ¿verdad? despertar los chakras etcétera etcétera pero cuando nos vamos adentrando en estos estudios nos vamos dando cuenta quizás muy en el fondo de nuestro corazón que si nos decidimos por estos estudios son es una decisión que tomamos casi de por vida es decir que conforme van pasando nuestras conferencias empezamos a darnos cuenta que esto se va convirtiendo en una decisión de vida y aquí entonces viene pues las grandes decisiones dice el maestro Samael ha llegado la hora de las grandes decisiones también dice en otra conferencia ser o no ser ¿verdad? es decir el propio Shakespeare así nos lo dijo to be or not to be decía él ¿no? en inglés este ser o no ser son las decisiones que empezamos a tomar esta enseñanza se va volviendo si la tomamos como es parte de nuestra vida diaria y empezamos a comprender la psicología es parte de la vida diaria que la alquimia y la transmutación tanto de casado como de soltero es para siempre empezamos quizás a tener esa lucha en la que el soltero dice sí pero quiere tomarse esa canita al aire ¿verdad? y el casado quiere de repente una parte de él luchar y otra parte está en esa búsqueda todavía de solamente ¿verdad? de la cuestión alquímica vamos a decirlo así para los que nos ven por primera les recomendamos que revisen el curso completo desde lo que llamamos y se tomen las treinta y tantas conferencias que tenemos para que podamos comprender que es la alquimia pero los que ya tenemos un tiempo en estas enseñanzas teníamos entonces esta reflexión llega el punto en tu trabajo interno en el que estando en estos estudios decíamos te empiezas a dar cuenta que esto es una decisión de por vida y llega el momento en que una persona que acostumbraba por ejemplo a tomar alcohol a tener una una vida de llamémoslo así entretenimiento específico empieza a sentir desde su interior la necesidad de cambiar ¿verdad? no no que más que podríamos decir pues de una persona que inclusive tiene problemas fuertes pues de alcoholismo drogadicción etcétera pues obviamente que anhela un cambio ¿no? y comprendemos que los que los tres factores de la revolución de la conciencia que son ¿cuáles? a ver ustedes mismos ayúdenos para no hacer de esto solamente un monólogo nacer que es transmutación sexual morir que es psicológicamente y también interviene obviamente la ayuda en la transmutación y el sacrificio por la humanidad y repito aquí lo que dice el maestro Samael que Tzalcoatl que solo despierta y asciende hasta nuestras glándulas pineal por medio de la magia amorosa repetimos entonces aquí hay algo grande que reflexionar bien cuando una persona comienza a comprender que debe de morir psicológicamente a veces es como lo primero que le cuesta trabajo pero como lo primero que está a su alcance ¿por qué? porque decíamos es una persona que viene necesitada de entender y de solucionar los problemas en su vida y cuando empieza a comprender que en nuestro interior llevamos eso que se llama ego y que ese es la causa ese ego es la causa del dolor y del sufrimiento esa persona empieza a reconocer unas personas más despacio y unas más tardadas y otras a lo mejor muy demasiado tardadas empiezan a comprender que no es la culpa lo que está afuera sino que nosotros somos los que generamos nuestras propias circunstancias que nuestra vida es lo que nosotros necesitamos lo que nosotros merecemos o a veces más de lo que merecemos o a veces una ayuda de la divinidad para que nosotros nos curemos psicológicamente de esa enfermedad que llamamos orgullo ira etcétera estoy hasta aquí relatándolo bien según lo que ustedes mismos han vivido si es así los que están por internet pueden también responder lo podemos leer hoy hoy parece que la transmisión se está dejando ver el chat bien pero la pregunta aquí es cuando nosotros queremos morir psicológicamente cuál es la causa ya lo dijimos pero ustedes mismos por qué queremos morir porque el ego nos está haciendo sufrir ¿no es cierto? sí y también porque anhelamos un cambio porque anhelamos un cambio y ese cambio que podría ¿cómo lo podemos imaginar? porque uno como dice el maestro Samael con conocimiento voluntad y fe podemos hacer pues muchas maravillas entonces necesitamos también conocer cuál es el cambio que anhelamos finalmente el cambio que anhelamos es dejar de tener orgullo para ¿para qué? para ser una persona más humilde para poder ser más feliz quizás vamos a describirlo así ¿qué queremos cuando morimos? cuando buscamos la muerte psicológica ¿qué es en sí lo que queremos? pues aprender a conocer bueno aprender a conocer mejor porque porque resulta ilógico no se conoce uno aprender a conocerte anhelar un cambio en tu vida interna así es anhelamos un cambio aprender a conocernos finalmente yo creo que cuando un defecto psicológico nos está produciendo mucho dolor anhelamos eliminarlo porque ya hizo de nuestra vida un infierno no es así o sea una persona con estados de ira muy fuerte si lograse un cambio en ese nivel ya es una verdadera ganancia o sea una persona que ha llegado al alcoholismo que se fuma una cajetilla diaria que que incluso ha estado no sé en malos hábitos más fuertes de todo tipo cuando se da cuenta que eso ha sido un desperdicio cuando se da cuenta que eso solo ha producido dolor es obvio que anhela cambiar y en este punto siempre hemos hablado de los famosos egos malos esos egos que son visibles que están fuera de control en nosotros y que nos están haciendo daño y nos hacen sufrir y provocan incluso enfermedad en nosotros quizás quizás lo primero que debería ser o lo que normalmente podría ser es que entendieras que existe el problema y que en ese momento si sabes y te das cuenta en ese momento si vas a anhelar lo vas a soñar quizás como podría ser tu cambio etc así es admitir que tenemos defectos es el primer paso y siempre va en función a lo que quiero que lleguemos a esta reflexión es un cambio que hacemos primero muy al inicio y lo hacemos por nuestro propio interés finalmente o no es así porque al fin y al cabo estábamos meditando mi esposo y mi persona el otro día en una fotografía por ahí que tenemos que trajimos del museo de Londres donde se puede ver a Mitra sosteniendo un toro con su mano en el hocico en el hocico lo está agarrando le está clavando una espada en esta parte de la columna vertebral y con los pies le está sujetando fuertemente las patas al toro el toro representa los instintos pasionales pero lo que nos impactó muchísimo y lo trajimos hasta lo filmamos fue en esa escultura maravillosa de la época de Mitra imagínense cuando hablamos de Osiris pues ya estamos hablando mucho tiempo atrás pero de Mitra pues es todavía mucho más atrás entonces esa figura tiene una serpiente que está chupando la sangre está comiendo de la sangre del toro y al lado de él un perro que también está comiendo la carne que sale de la herida del toro y en los órganos sexuales del toro hay un escorpión que lo está mordiendo es un toro macho y lo está mordiendo textualmente hablando entonces nosotros nos sorprendíamos de lo que sentimos nosotros no estamos develando nada simplemente mi esposo y mi persona sentimos lo mismo cuando vimos esa escultura nos impactó a tal grado que dijimos en cierta manera significa que aunque tú estés muriendo en tus defectos todavía mientras no mueres todavía ciertas partes que están representadas por el perro el escorpión y la víbora o la serpiente en su aspecto negativo todavía ellos se están alimentando del beneficio de que estás muriendo o sea esto nos hizo reflexionar un poquito en esto que dice el maestro Samael solo puede despertar y ascender por medio de la magia amorosa por eso a lo mejor estoy tardándome un poquito en esta reflexión pero la queremos compartir como la sentimos nos dimos cuenta entonces que cuando uno quiere morir tiene que también ir dando algunos pasos y en ese morir tiene que lograr ese morir de amor a ver si me doy entender no sé que santa una de estas santas y creo de santa teresa de algunos años atrás siglos atrás escribía una poesía así morir de amor y no siempre nos ha llamado la atención porque uno dice morir de amor es como a veces muy pasional para las telenovelas actuales pero si nos ponemos en el entorno de la palabra real tal como la dijo pues alguien que se consideró una santa entonces es muy interesante porque nosotros tenemos que dar ese paso de decir estoy trabajando lo que me está haciendo daño para mi salud para mi vida para mi trabajo es decir por ejemplo en Japón las empresas tienen salas de meditación para que sus trabajadores vayan y se relajen con qué finalidad con el de que se autorrealicen no se los aseguro con el de que se relajen para que puedan rendir más y producir mejor entonces y bueno eso fue años atrás que lo supimos no sé ahora a lo mejor ahora ya ni eso se tiene es positivo no lo negamos pero no es la finalidad total entonces en relación y hablando sobre la muerte mística la muerte psicológica esta reflexión hacíamos también que cuando comenzamos empezamos a morir por nuestro propio interés pero si realmente estamos haciendo nuestro trabajo el matrimonio empieza a transmutar sus energías en la alquimia tiene que generarse ese otro aspecto que se llama morir de amor es decir ya no quiero morir para mi beneficio particular sino por el beneficio y el bien también de aquellos a quienes les he hecho daño de aquellos a quienes amo entonces empezamos a comprender de una manera más hermosa la muerte porque cuando empezamos estos estudios siempre escuchamos las quejas de los estudiantes cuando dicen es que tengo que morir en este defecto es que si no me voy a volver a encontrar con tal persona es que no puede ser que la recurrencia me vuelva a caer es que yo lo que quiero es ya no volver a sufrir verdad si tengo que eliminar el ego para ya no volver a sufrir que bueno pero cuando empezamos a dar ese otro paso empezamos a comprender que la muerte se convierte vida porque en un día normal de tu vida por ejemplo poniendo el ejemplo de un matrimonio ese matrimonio si está realmente muriendo si realmente está transmutando sus energías tiene forzosamente que haber un resultado en el cual sabes que sabes que mi amor esto yo soy así pero esto lo empiezo a hacer por ti con amor es decir empezamos a pedir la muerte de un defecto por amor a la humanidad por amor a tu esposo a tu esposa por amor a tus hijos por amor a los demás y esto hace unos días también escuché a alguien a quien también le dimos un consejo siendo mamá siendo esposa y tenía nos comentaba que tenía un problema ahí en su matrimonio muy fuerte y entonces nos daba todas las razones que ustedes saben que existen verdad existen siempre muchas razones para que nosotros nos enojamos nos recintamos nuestra justicia de nuestro lado solo vemos nuestro punto de vista y podríamos incluso decir que tenía razón a lo mejor aquella persona nuestro único consejo fue decirle relájate siéntate si puedes meditar medita si no puedes pues sal camina lleva a tu hija a tu hijo como sea a dar una vuelta distrae tu mente cuando estés relajada entonces toma tus decisiones le dijimos pero aprende que nunca nunca tenemos que tomar una decisión cuando el ego está allí bien encajado ¿no? y esa persona así actuó y luego nos comentó con lágrimas en los ojos yo no podía o sea yo estaba queriendo meditar y lo único que vino a mí fue la imagen de mi hijo o mi hija y le hablé y le dije por ti lo que sea por ti lo que sea a doblegar el orgullo porque es tu padre o sea ella encontró esa motivación en su mente no había ninguna motivación para morir ella tenía la razón ella estaba ofendida a ella le habían maltratado lo que haya sido no de no de golpes pero psicológicamente ¿verdad? y ella se sentía con la razón para un enojo tal de dejar de hablar de dejar muchas cosas y cuando se sentó a meditar cuando pudo relajarse la fuerza que llamamos del amor representada en este caso por un hijo una hija fue la motivación y el aliciente llorando con lágrimas en los ojos dijo por ti lo que sea y por eso entonces Santa Clara por ejemplo dijo alguna vez el más gran amor el más grande amor que puedo yo o he podido observar en la humanidad lo más parecido al amor de Dios es el de una madre hacia su hijo es lo más parecido que he encontrado dijo y entonces ella dijo por eso decido entregarme a Dios y ser madre de muchos ¿verdad? hijos espirituales y creó la congregación de las Clarizas en aquella época de un San Francisco de Asís etcétera entonces ¿a qué nos estamos refiriendo? a que si nosotros decimos que estamos muriendo en el ego y que estamos transmutando nuestras energías pero nos vamos a divorciar pero estamos peleados pero no podemos ver a alguien pero en la vida humana no nos va bien etcétera 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 es que tenemos que revisar regresar nuevamente y revisar las bases y darnos cuenta y meditar de profundidad ¿no será que sólo estoy queriendo morir para mi propio beneficio? ¿no será que el tercer factor de la revolución de la conciencia por algo es una parte integral de este trabajo? ¿no será que aunque a mi mente le cueste mucho en esta época de modernismo y de tanto egoísmo pensar en que yo pueda morir solamente por amor a algo o a alguien entonces claro ¿verdad? ahí empieza a haber un pequeño cambio no sé si hasta aquí tengan alguna duda algún comentario algo que nos quieran compartir pero ahí no acaba todo en lo que nosotros pudimos reflexionar bien una vez que nosotros pasamos por estas etapas de nuestra vida allí podemos encontrar el cariño de una madre a un hijo a veces el de un misionero a sus estudiantes muchas veces el de un profesor de escuela hacia los niños otras veces el de una madre Teresa de Calcuta hacia los enfermos ¿verdad? otras veces en labores sociales que son maravillosas increíbles y alguna vez incluso reflexionando en la propia vida del maestro Samael les comparto por ahí entre los diálogos que tenemos con personas que lo trataron que lo conocieron que llegó el día en que en alguna de sus conferencias cuando llegaba tan poquitas personas ahí de repente o que empezaban grupos enormes de personas que estaban anhelando este trabajo y cuando ya venía el trabajo real la alquimia la transmutación la muerte del ego el sacrificio por la humanidad cuando esto ya venía ahora sí cuando ya no nada más era recibir sino también dar parte de nuestro trabajo interno entonces esos salones de clases se iban quedando vacíos ¿no? y entonces dice el maestro Samael que un día él se desanimó y entonces se puso a meditar y pidió internamente y se fue dando cuenta que en los mundos internos también esto era así que también en los mundos internos muchos llegan y pocos continúan y comprendió quizás a lo mejor esas palabras de un Jesucristo que dijo de mil que me buscan uno me encuentra de mil que me encuentran uno me sigue de mil que me siguen uno llega hasta mí entonces dijo a partir de ahora si es uno o son mil siempre el mismo trato y es algo que como que los profesores de la Gnosis siempre hemos tenido como relato de motivación ¿no? pero les pongo ese ejemplo porque muchas veces cuando una persona ha dado ese paso y empieza a practicar ese morir de amor ese morir por amor también también llega el momento muchas veces momentos fuertes en la vida en los que aquella madre que educó a su hijo que le dio todo le resultó pues también un hijo ingrato por algo será no estamos juzgando a nada simplemente poniendo ejemplos al grado que aquella madre a lo mejor no lo va a odiar no se va a resentir no lo va a maldecir pero sí pues se va a deprimir de tal grado que va a vivir triste toda su vida ¿no? y este entonces se vuelve como algo como el ejemplo que les decía del maestro Samael como el ejemplo que podríamos ver cuando nosotros queremos empezar estos estudios empezamos a decir me sacrifico por la humanidad en el nivel que cada quien lo haga ayudo a mi familia ayudo aquí o ayudo allá lo hago como puedo a lo mejor ni siquiera lo hago bien pero lo estoy empezando a hacer y empiezan entonces eso que llamamos las desilusiones de la vida ¿verdad? ¿por qué? pues porque si alguien quiere hacer una labor social dice bueno me voy a encontrar con todo tipo de críticas dice el maestro Samael que en alguna de sus iniciaciones él se vio en los mundos internos con muchos piojos pulgas que lo picaban y lo picaban y lo picaban y entonces despertó y dijo bueno ya sé lo que viene ¿no? cuando yo entregue este mensaje o al estar entregando este mensaje voy a recibir muchas críticas muchas calumnias muchas falsedades ¿no? pero aún así dijo pues adelante y podemos así poner muchos ejemplos ¿no? podemos poner ejemplos por todos lados yo creo que cualquiera de nosotros aquí llenaríamos páginas enteras de lo difícil que es morir de amor ¿no? ¿por qué? porque aquel por quien tú estás muriendo a lo mejor ni se va a dar cuenta te va a interpretar mal te va a reclamar por ejemplo a nosotros alguna vez nos ha pasado que que en cuestión de 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 jóvenes de novios pues les hablamos les decimos acuérdate de la alquimia las tentaciones ten cuidado por aquí ten cuidado por allá y luego se consideran regañados o se consideran ¿no? entonces claro no es una labor que digas voy a recibir los aplausos la Gnosis como alguna vez les dijo Gabriel en la Gnosis nos toca bailar con la más fea decíamos ¿no? es decir en la Gnosis no esperemos los grandes aplausos no esperemos muchas veces las grandes cosas cuando hacemos nuestro trabajo eso no quiere decir que no haya agradecimientos por ejemplo en el caso del canal de la Gnosis que agradecemos infinitamente y siempre se los reenviamos en bendiciones para ustedes también y para su ser y nuestro único anhelo sería que realmente lo pudiéramos cristalizar este trabajo todos porque todos estamos en esa lucha pero también es cierto que muchas veces la propia enseñanza no es la enseñanza donde todo es color de rosa donde son flores donde vas a ganar con la ley de atracción todo lo que quieres o donde te vamos a despertar tus chakras etcétera 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 entonces ese morir de amor del que hablábamos se va volviendo un poquito como en el desierto como caminar poquito un poquito en el desierto nunca vamos a poder comprender lo que quizás los grandes seres han hecho en su desierto de su soledad pero si todos cada uno de nosotros sabemos que a veces queremos ayudar y rápidamente queremos las gracias la felicitación el que nos quieran el que nos atiendan el que tal y allí tenemos nuevamente que seguir muriendo ¿verdad? pero puede ser que llegue el día en que la motivación por aquella persona o por aquella humanidad cito el ejemplo también de una maestra que en en el siglo anterior llamada Petronila Blavatsky dice el maestro Samael que murió de tristeza que murió de tristeza que sus alumnos o sea le provocaron tanta tristeza que murió de tristeza ella ya era una persona mayor y hace muchos relatos de ella ella escribió Isisimbelo escribió sobre la Atlántida fue fuente de inspiración para el teosofismo el maestro la leyó escribió sintetizó muchas cosas de la enseñanza de Blavatsky pero eso dice él que murió de tristeza entonces aquí viene esa otra reflexión que queríamos compartirles y que ojalá sirva como algo que a lo mejor escuchan y que cuando ustedes estén practicando la etnosis en su vida diaria de repente a lo mejor lo recuerden y les pueda ser útil porque cuando nosotros hemos tenido algún tipo de este de alguna de este tipo de tristeza a lo único que podemos recurrir ¿saben a qué es? en ese morir de amor finalmente al primer amor al primero y único amor de cada uno de nosotros que es nuestro ser por amor a nuestro Dios interno a nuestro Quetzalcóatl a nuestro Cristo interno a nuestra Madre Divina por amor a nuestro ser a nuestro Padre por amor a esa fuerza que llamamos Espíritu Santo por amor a todas esas partes de nuestro ser creo que sería increíble y maravilloso que pudiésemos entrar a este camino que volvemos a citar Quetzalcóatl que solo despierta y asciende hasta nuestras glándulas nuestra glándula pineal por medio de la magia amorosa que pudiésemos extender esa magia amorosa en nuestro trabajo interno porque finalmente la magia amorosa es la alquimia en el momento en que una pareja hombre-mujer en matrimonio consolidado se une para transmutar su energía para pedir por la muerte del defecto psicológico de uno y luego del otro por ahí ya empieza el sacrificio por la humanidad pero que esa magia amorosa se extienda también a nivel de esos tres factores bien practicados bien comprendidos porque también esa luz astral no solo está en la alquimia está en la vida y nosotros somos lo que es nuestra vida la iniciación se escribe en nuestra vida dice el maestro Samael la iniciación es tu propia vida escribe sobre tu vara tu vara tu columna vertebral ahí escribe tus iniciaciones no esperemos queridos amigos grandes iniciaciones de estos intereses que a veces el ego tiene la tendencia a querernos llevar por ahí a las grandes iniciaciones yo quiero este trabajo porque quiero ser un gran maestro porque quiero despertar y que todos me admiren porque quiero ser este ya quiero vivenciar esos mundos superiores y luego delante de todos decir que yo ya verdad soy un gran maestro que yo ya mi ser se me reveló que ya soy el intermediario entre Dios y tú no cometamos ese error de verdad queridos amigos la clave está en el amor que podamos generar cada día de nuestra vida y la fuerza del amor también es esa luz astral aquí no lo está diciendo el maestro me atrevo a decirlo también la luz astral también el fuego solar también la energía del sol la energía crística la energía del universo lo que mueve al mundo se llama amor y del amor a lo mejor vamos a comenzar ensayando el amor sin conocerlo a lo mejor equivocándonos en el sentido de que hacemos algo por amor y a lo mejor nos equivocamos a lo mejor dice la madre es que yo quise tanto a mi hijo le di tanto amor que lo mal eduqué lo mal críe y allá hay una lección muy grande porque cuando hablamos de amor nosotros no tenemos la conciencia despierta pero si les digo que si morimos de instante en instante si estamos atentos a la muerte interna pero lo hacemos por amor a nuestro ser por amor a nuestros semejantes si comprendemos que el hecho de que aquella dama de la que les explicaba yo les digo no solamente luches por tu matrimonio y por tu hija también comprende que si tú haces un cambio en tu interior y luchas por mantener ese matrimonio pues en forma correcta estás haciéndole un bien a la humanidad porque vas a ser un punto después del cual las personas se acerquen a ti y te digan sabes que yo estoy a punto de terminar mi matrimonio quiero saber tú como le hiciste ayúdame por último algunos te lo van a decir en esas palabras pero realmente las cosas se ganan en la vida y en el punto en el que cada uno se encuentra yo estoy hablando de un matrimonio porque si les digo así morir de amor es también mantener el matrimonio con fuerza con voluntad con conocimiento con fe como dice el maestro Samael es la mejor de los gimnasios es el mejor de los gimnasios es la mejor de las ciencias ahí está en el propio matrimonio y no solamente te beneficias a ti y a tu esposo o a tu esposa estás beneficiando con tu ejemplo también a toda una humanidad si todos ponemos un granito de arena para eliminar la ira ustedes creen que no tendríamos mejor mejores ciudades mejores sociedades claro que sí o sea también esa inspiración es válida también ayudamos a la humanidad cuando morimos y lo hacemos por amor a la humanidad también es válido o sea aportar pues a esta sociedad a esta humanidad de la cual incluso muchos se han decepcionado hemos escuchado por ahí a alguien decir la verdad yo doy clases o yo enseño que ya demos clases porque tenemos que cumplir con el tercer factor ¿no? porque pues vamos a ser los ayudados los gnósticos vamos a ser los rescatados de los extraterrestres porque a nosotros vamos a ser el ejército de salvación y muchas veces caes en esa tentación de decir bueno es que de verdad que el mundo está tan de cabeza que dan ganas de meterte ahí a tu a tu isla irte al campo y decir pues me dedico a mi trabajo olvidarte de ayudar a la humanidad hay veces cuando ve las noticias dices y yo que pero nosotros sentimos que es necesario volver a recordar que no puedes sacrificarte por la humanidad sin amor que tienes que encontrar el punto de amor la compasión que dicen los orientales no la lástima momento en que tú actúes por lástima momento en que el orgullo también te está ganando pero no desprenderte de una sociedad de la cual formas parte diciendo yo no soy así también eso es morir de amor creo también eso es una fuente de inspiración para decir todos tenemos que empujar este barco mientras haya una esperanza si Dios todavía tiene una esperanza en esta humanidad porque ¿por qué? ¿quién soy yo para decir que ya no hay esperanza en esta humanidad? a lo mejor no la he visto a lo mejor no me he topado con aquella esperanza a lo mejor estoy siendo ciego a esa esperanza pero una madre nos puede decir por amor a mi hijo porque le amo mucho ¿verdad? a mi manera inconscientemente como ustedes quieran pero le amo mucho y por eso voy a sacar adelante esto y a los dos tres días ¿saben qué? el matrimonio con su hijo andaban paseando andaban renovándose se estaban revalorizando pues uno pidió perdón no sé el otro si ya lo haya pedido yo no lo sé ya no me meto a tanto solo lo que me contaron y es un ejemplo de verdad es un ejemplo porque cuando tú quieres hacer las cosas más grandes de lo que son entonces morir de amor queridos amigos es hacer que Quetzalcóatl suba por la columna vertebral despierte con el efluvio del amor y de la magia amorosa que de la alquimia se transmuta se extiende hacia los demás ¿verdad? el teléfono hoy no ha dejado de sonar hay que tener paciencia luego hay quienes quieren hablar justo a la hora de la clase pero bueno pues con un poquito de paciencia también y pues no sé si haya dudas comentarios algo que quieran reflexionar solamente quiero terminar esta plática este complementando la conferencia que el maestro nos da de matrimonio divorcio y tantrismo y en esa conferencia no pudimos terminar explicando que el maestro pues visualiza o nos dice en esa plática que al final la humanidad se va a terminar definiendo toda por blanco o negro por el que transmuta y el que no transmuta son decisiones son definiciones que creo que vale la pena que siempre tengamos ese punto de reflexión verdad o sea si estamos comprendiendo este trabajo que sepamos que es de por vida y que sepamos que es una misión en nuestra vida también que aunque no seamos misioneros gnósticos porque no damos todavía clases a lo mejor si somos misioneros todos en el sentido de nuestros hechos de nuestro sacrificio por la humanidad de la muerte del ego del desarrollar el amor ¿cómo podría un matrimonio decir yo ya eliminé la ira si no hay momentos de cariño y amor en su matrimonio hay veces uno cree que eliminó la ira y no se ha dado cuenta que lo único que hizo fue reprimirla por ahí si el matrimonio está trabajando esa ira ese orgullo se doblega a tal grado que ese matrimonio entre sí va creando un lazo de cariño tan fuerte que algún día estarán a lo mejor en la vejez quizás de la mano tomados en una alquimia diferente ¿verdad? pero decir yo ya estoy eliminando tales egos por ahí hemos escuchado también que hay personas que ya han eliminado los egos de la cara visible y todavía se nos notan muy claramente ¿verdad? todavía son muy obvios pero nosotros tenemos esa debilidad porque no puede llamarse de otra manera fragilidad humana de decir si sigo aceptando que tengo ego toda la vida pues entonces ¿cuándo voy a ver los resultados? yo tengo que ver ya mis resultados sin comprender que este trabajo es toda la vida este es nuestro trabajo de vida esta es la belleza de la muerte cuando está fusionada con la madre vida con el amor y les repito esa luz astral también siendo cristónica o crística es vida es amor es poder es gloria es triunfo y todo eso es de lo que vivimos pero tenemos que despertar tomar conciencia y bueno pues si no tienen algún comentario alguna duda pues hasta aquí terminaríamos el día de hoy no sé si tengan algo que comentar o alguna duda voy a darle refrescar al chat porque a veces también eso nos pasa que como que se engancha exacto ya no pudimos leer todo esto porque no se veía dice cambiar la falacia por la verdad salir de mar a buena ¿qué hacer cuando se debe o no se deben dinero o cosas entre hermanos se le sigue prestando o viceversa ¿qué hacer cuando uno debe o nos deben dinero o cosas entre hermanos no es que estamos hablando de amor consciente bueno estas preguntas para siempre afirmar porque cuando uno habla tiene que tratar de abarcar todos los ángulos ¿verdad? repetimos una madre puede equivocarse pues malcriando a un hijo también y no puede uno negar que ahí hay un amor pero pues todavía está inconsciente ¿no? entonces en la noci decimos siempre amor pero amor consciente solamente en la medida de su corazón ¿verdad? o sea si aplicamos solamente la justicia pues ya nunca vamos a prestar eso si es dinero o cosas a la familia o a quien sea porque aplicamos ya una justicia y aprendimos en base a una experiencia pero también cada excepción tiene su regla y cada regla tiene su excepción ¿verdad? entonces solamente en el corazón sereno pues meditando ¿qué es lo que debemos hacer? acuérdense que también existe el ego bueno pero todo ego hay que extraerle sustraerle su parte de conciencia nosotros no podemos decirles que presten o no presten nosotros en la Gnosis preferimos no mezclar estas cuestiones de economía pero si se trata de familia pues yo no sé si el hermano o la hermana se están sin comer ¿verdad? creo que no habría un corazón por mucho que te deban que dejes sin comer a alguien pero también hay muchas veces la falta de esfuerzo y que las personas se confían y saben que siempre tienen ayuda y nunca salen adelante entonces esto es cada uno lo tiene que meditar amor pero amor consciente ¿verdad? y bueno dice pues creo que no sé si se alcanzaron a poner otras preguntas pero le di refrescar al chat y esto es lo que se dio si hay algo bueno pues nos pueden mandar a conferencias arroba nosistv.com.mx cualquier duda o comentario y bueno también así de rápido recordarles gracias a todos que se pide de ser posible una ayuda para el canal los que ya ayudaron por favor ya les hemos dado una idea de una cantidad anual o sea este mensaje no es para los que ya ayudaron sino para que entre todos a lo mejor podamos continuar con estas transmisiones porque estemos o no estemos pues los gastos están ahí siempre ¿verdad? y entonces bueno nada más recordarles esto y que pasen todas buenas noches que podamos meditar la práctica de la semana sigue siendo la misma salir en astral con el mantra en farraón del capítulo anterior buenas noches buenas noches buenas noches